¡Yay! Ok, no se usará este tipo. ¿Cómo uso este tipo? ¡Takedown! ¡Eat Minion! Ya sé, no tenemos... ¿Tu 3 es el más importante? ¿Mi 3? Ah, a menos que quieras regenerar vida, entonces tu 2. Nah. No. Bueno, en Assault sí necesitas el 2 porque no puedes volver. ¡Ah! No me alcanza. Bueno, ¿en el otro equipo qué? Falta Au Kwan. Su Au Kwan no está, gracias. Neath, Isis, Fenrir y Ra. Y Adrián ya se equivocó en el tema. ¿Mande? Ah, que Adrián ya compró mal ítem para Au Kwan. Con Au Kwan siempre empieza con Spear of the Magnus. En Assault, nada más. Ah. ¿Qué me comieron más? ¿Spirification Beats o Ages? Beats no por Ra. No, Ages, Ages. ¿Ages? Ah. Por el ulti de Need, por el ulti de Isis, por el ulti de Rang. Bueno, ok, muy bien. Sí, porque si estás muy bajo de HP y Need te apunta, usas tu Ages y ya. Bien hecho, Au Kwan. Bien hecho. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. ¿Mare en qué canal? En Mariel Games. Es donde siempre pongo video. No tengo minoría que hacer con ese tipo. Me comí a alguien. Nom, nom, nom. Nunca he usado a este tipo. Ay, no. Nice. Buena. Creo que, creo que, creo que Beats me hubiera gustado más. No, dejes que te, no. Contra este equipo, no. Pero es que tienen stun y slow. Tien, tiene, bueno. Y si, si, Need tienen stun. Wow. 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 Rage much? Posiblemente. Ay, no alcancé a pegarle. No importa. La voy a matar. ¿Con Apolo? ¿Eres Apolo? Y nadie me ve, 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 nadie me ve. Ah, ahí, ahí, córranme. Corre, corre, corre. Nadie me vio, Mariel, nadie me vio. Todo está bien, John Chris. Todo está bien. Eso no es lo que quería hacer. Au, ra. ¿Te mató? No, estoy bien. Ah, ok. Perrito. ¿Quién me, quién me regala un Yorkie? Quiero un Yorkshire Terrier. Au, au, au. Au, au, au. Mi tercero, mi tercero, mi tercero. Amnamnam, minion, dame de comer. Wow. Wow, ok, alguien se enojó por ahí. Sí, mis vecinos siempre están enojados. Entonces el tres es el que saltas, ¿verdad? Sí. Ay, no. Fenrir. No, no, Mariel, corre, corre, Mariel. Fenrir, viene por mí. No dejes que te toque tu pulito. Ok. Ok. Este tracerito tan horrible y feo que tu acala. No tienes tracer, Mati. ¿Mi kill? ¿Mi kill? No, yo te salvo, Aron. No mueras. Ah, ¿para qué te moviste, Aron? Te iba a salvar. Como aquí ya no se murió, ¿no? Ah. Ah, Nid. No, 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 Mariel. Chankan, chankan. Chankan, chankan. Ah. Ayúdame a regenerar vida, Minion. Ayúdame a regenerar vida, Minion. Au. No, Mariel, no mueras, please. Estoy vivita y coleando, vivita y coleando. Se me hace que estabas en una buena partida. Salta, Mariel, salta. No usado mi ulti todavía. Sí, me robaste el kill otra vez, Fenrir. O sea, que Aron. ¡Aron! Podría ser Thor. Ese Ra. Necesito curarme. ¿Alguien me puede dejar Minions, Profis? Necesito Minions. Carre. No me fue posible. Yay, Minions. Am, am. Ah, ¿en serio? Ay, no. No, tarde, yo me voy a ir a suicidar. No, yo me voy a suicidar, pero no. Creo que Isis es como quiera, me mato. Ok. ¿Qué en esto? Wow, tengo mucho dinero. Pero yo me suicidio con la torre. Sí, yo como me traté de suicidar con la torre, pero no funcionó. Ok, digamos. No funcionó muy bien. ¿Se te está trabando el juego, Tony? Lo siento. Va, Kazura parece mono al moverse. No, pero ¿cómo? ¿Cómo no parece mono? ¿Con los dos brazos? ¿O cómo? ¿Se tardan en descargar Smite? Sí, pero vale la pena. Y acuérdense que regalamos gemas. ¿Jugará Sims 4? Probablemente, muy probablemente. Y haré otro Elmer. Ella dijo que sí lo va a jugar, pero cuando esté en una super mega oferta. Sí, ahorita está super caro. Porque sé que le van a meter como mil DLCs y mil cosas. Sí. Sí. Ticketequeteín. 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 An enemy has been slain. Tinkin, tinkin, tinkin. No hemos podido entrar a la torre. O sea, nuestro equipo está super squishy. No. Nea, John Green me pegaron. ¿Qué quieres que haga, eh? ¿Qué pasó con Castle Crusher? Se trabaja mucho, pero demasiado. No contestes eso, Mario. Ya lo hemos respondido miles de veces. Pues lo respondemos más veces. No. Ok, ya me voy a mover, ya me voy. Le pegué, le hice daño. Minion para curarme. Eso duele, Isis. No sé que me estaba pegando, pero me dolió. Minion, curame. Ahí se ve Ay, voy a morir Ay, voy a morir Por la torre Mi vida, por Aure Mi cabeza salió volando Juego, ¿qué les enseñas? Un enemigo ha sido salvado Esto es Nislikia, lo estoy usando Pero bueno, va ¿Usa Tulti? Sí, lo usé, pero ya se había muerto La persona, lamentablemente Creo que fue Isis ¿Quién fue esa Isis? Reinitas Cupido y Yamcha 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 siempre va a ser la persona Que más van a matar O Krilin ¿Estás viendo lives? Oh, mi Dios Double kill Allá voy No, Lorena Hacia allá voy A Ciudad Viridian Vamos ya No, está muy lejos Au Double stone Neta Ay no Déjame moverme Me quedé como tonto Wow Fenrir contra Fenrir Fenrir contra Fenrir Ahí va, ahí, Marín Sí, morí Rescate al Fenrir No se murió Fenrir, ¿verdad? Ok, Fenrir sobrevivió ¿Por qué di mi vida por Fenrir? No sé Porque eres una buena Mariel Una buena Mariel Un enemigo ha sido slain Estoy esperando A renacer El poder del Changuito Changuito Power Changuito Power Wow Ese es Ese es un Fenrir muy valiente Ese es un Fenrir muy valiente ¿Ya ves, Adrián? Tus tornados son bien pros ahora Hola, Mariel Estoy acá arriba Adiós, Mariel Adiós, John Chris Gamers of Revolution Them Gamers Revolution No sé Y me lo robe Tu, 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 tu Yo no tengo kills Tengo puro 9 assists 9 assists Naruto, Dragon Ball Dragon Ball ¿Cuántas veces? Tres veces me he muerto Pero déjenme Díjenme Díjenme Ahí vienen los minions Hacia allá voy Hacia Viridian Vamos ya Yo los salvo No Me está llevando What the fuck Me sacó de ahí Y la tiné con mi vómito No, John Chris ¿Por qué? Porque se iba a escapar Claro que no se iba a escapar Claro que sí Claro que no Claro que no Ah, hurra Super Snipe de Ra Ah, no No corras Claro que te quería dar Un besito a mí Estás muy sexy Yay Por fin maté a alguien Nice job No puedo ir a tranquear yo Ni de chiste ¿Por qué ni de chiste? Vamos a morir Ahí están los minions ¿Puedo vomitarle al minotauro? Sí Bueno, como aquí ahorita no lo puedo hacer No lo tengo 31 de cooldown Ya ganamos, Mario Yay Apolo es divertido Apolo es divertido Tune, tune Tune, tune